Estamos, ¿dónde estamos? Guayachín Entonces hacemos esto, ¿ve? Aquí Voy a hacer una muestra con... ¿cómo te llamas? Lara Larita, con Lara Mira la forma de servir, mira, inclinamos la caña De esta manera Si cae al suelo, es que ustedes no más no quieren tomar La Pachamama también quiere tomar Claro Si se cae en la floresta, es porque la Pachamama también quiere tomar ¿Ves? Inclinamos la caña, luego... Va al vaso, ¿eh? De esta manera Bueno, Lara, estás con suerte Muchas gracias Adiós Ven ¡Oh, Pachamama! Pachamama es la Pachamama Es muy triste Un saludo ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Yate! ¡Eso es un saludo! ¡Pachamama! ¡Suscríbete al canal! El desierto del oasis de Huancachín Estamos en Paracas, que pertenece al departamento de Ica, donde estuvimos ayer viendo el oasis Y vamos a tomar un bote para ir a ver las Islas Ballestas He leído que son parecido a la fauna y flora de Galápagos Y como nosotros no nos podemos permitir a Galápagos, pues hacemos una versión un poco más baratita y más accesible ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Hemos visto el candelabro Que se cree que es parecido o que se hizo por la misma gente que las líneas de Nazca Y nosotros no vamos a ir a ver las líneas de Nazca porque solo se pueden ver desde el aire Y obviamente cuesta lo suyo Pero estoy muy contenta de que hayamos hecho este tour para ver ese candelabro Que no se sabe lo que es, si es un cactus o si representa la Cruz del Sur Que es la constelación que las culturas de aquí seguían Pero es increíblemente grande Es 178 metros de largo y está escarbado en la roca Entonces, pues bueno, da que pensar, gusta saber de las leyendas Y ahora hemos vuelto y estaba pensando que me gusta estar al lado del mar Y que ya hacía dos meses desde que estuvimos en Valparaíso Que no estábamos cerca del mar Y ya tenía, la verdad es que tenía muchas ganas Y ahora vamos a seguir la costa de Perú Así que tengo muchas ganas de solcito y de caminar por la playa Pues bueno, lo que hemos estado viendo por lo visto es que la... Aquí está la catedral, de Ayacucho Es que la llaman la ciudad de las iglesias Porque debe ser pues un poco iglesias por todas partes En cada esquina, en cada barrio Y una cosa que las caracteriza por lo visto es que todas tienen retablos dorados De estilo barroco Vamos a ver Estamos en Ayacucho En el medio de Perú Porque yo he visto una foto en Pinterest Y se me ha antojado ir a ver si vemos un sitio que parece muy bonito Y fue toda una odisea llegar aquí Porque después de que por fin habíamos llegado a la costa Yo tenía muchas ganas Va y se me ha antojado para esto Y bueno pues pero no sabíamos como llegar hasta aquí Y nos habían dicho que solo había autobuses nocturnos Pero como nosotros ya tenemos cierta experiencia en estos países Y dijimos bueno vamos al punto de donde salen los autobuses y nos informamos Y descubrimos que había las furgonetillas que en Bolivia se llaman Trufi Aquí le llaman minibuses Minibuses o minibans Y había pues cada vez que se llena una sale Y así fue Pero no teníamos dinero Suficiente para pagar los dos pasajes Así que tuve que tomar un taxi de vuelta a la ciudad más cercana Sacar dinero Volver Luego nos dio tiempo a comer Porque todavía no se había llenado Luego perdimos pasajeros Porque estaban desesperados y querían irse ya Luego se llenó otra vez Y ya salimos Y estuvimos más de cinco horas en la carreterita De curvitas arriba Subimos hasta cuatro mil y pico metros Luego hemos bajado Y ahora estamos a dos mil Dos mil doscientos Y nada Una ciudad así Bueno no es más grande De donde estábamos antes Pero en general Pues eso Pequeñito el centro Y pintoresco Y vamos a explorarlo Y mañana vamos a ver Eso Eso que he estado persiguiendo A ver si es tan bonito Como lo ponen en Pinterest O O no Lo que me gusta es que A pesar de que hay tours A este sitio y tal Nos han dicho que no es temporada No es temporada alta Y salvo un grupo Que parecen como estudiantes No hemos visto ningún turista Y eso nos gusta Nos gusta estar metidos Y En la cultura Y entre la gente Que la gente no se mire y diga Sin esto Sí Y a ver Surprise, surprise ¡Suscríbete! 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 de 8 horas más o menos en una en una combi que le dicen aquí para ver media horita las aguas turquesas hay que notar todo salió mal porque nos indicaron mal si los peruanos no saben lo que tienen no, si saben lo que tienen saben exactamente donde está lo que pasa es que bueno, porque ni eso nos dicen inseguros te dicen esta estación pero resulta que es otra y pero no sé bueno bueno, el caso que salió regular no tuvimos tanto tiempo para relajarnos en las piscinas naturales pero sí, eran increíbles y turquesas como su propio nombre dice, aguas turquesas pero eso nos dejó caos luego llegamos al bus por la noche otra vez a meternos en otro bus no teníamos los asientos que habíamos reservado nos tocó ponernos al lado del baño con la puerta que cerraba se abría y cerraba no nos dejaba dormir y bueno mereció la pena sí pero no no tuvo tan buen sabor de boca como esperábamos por toda la odisea pero bueno ya estamos en Lima a ver cómo nos desenvolvemos en una ciudad tan grande después de tanto tiempo en sitios pequeñitos y no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!